¿Qué le pasa a Armando Arío? Está firmando la oferta 900 Pues bajaste la oferta ¿Qué querés pelotudo? Le ofrecí una luca y me dijeron no No te dije nada No, jodete, por eso No te dije nada Guillermo, vos tuviste una vida muy dura Soltó el billete chiquito que no tiene plata, papá Ah, ¿no? Fetezca, Murti Vamos a parar la luca Una luca Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Larry, 700 es un par 850 Sí O sea, no, observe Garrafa, Garrafa 850 Estoy bajando, bro ¿Te acabo de hacer 850? 900 Última oferta